¿Se llama quema? El destino movió primero, el camallo de la verdad Porque el tiempo me dio de menos, algún día te dio de más Ya no despierto en bancos, las noches sin dormir Tu vida es un cacahón, camión sin pie Ya no despierto en bancos, las noches sin dormir Tu vida es un cacahón, camión sin pie No te voy a dejar, y te voy a dejar, y te voy a dejar No te voy a dejar y siempre me quiero vivir Ya no te voy a dejar, y no te voy a dejar No te voy a dejar, y te voy a dejar, y te voy a dejar Si me quiero que no me vas, si me quedo sin poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!